buenas noches gente de youtube oigan que suave hace mucho que no este que no que no platicaba yo por aquí oigan pero solamente les quiero decir que yo voy a empezar a subir vídeos bueno eso creo eso espero es lo que yo espero 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 ya ahora sí porque ahora sí tengo ganas y porque me gusta me gusta que me gusta pero o sea me gusta como se dice documenta o bueno que quede grabado hay varias cosas de mi vida sabes porque yo tengo subiendo vídeos o sea pues no sé subió subo subía vídeos en aquellos tiempos como hace unos ocho años desde el 2013 no o 14 creo que empecé a subir pero obviamente no subía vídeos cada semana pero subía de repente varios como cada año a veces subía cada año wey y pues este pues ahí se ve como he crecido yo la verdad y me gusta me gusta entonces quiero yo publicar vídeos para notar mi crecimiento como persona y físicamente hay hoy lo tuve este pero hoy estaría sobre no o sea la verdad este pues sí 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 pero sí yo creo que en estos días yo voy a grabar un vídeo para subir al canal todavía no sé de qué ni todavía no sé de qué pero pues ya no viendo ya no viendo de qué para editarlo y así hay porque de verdad extraño youtube es que de repente a mí me ha ganargan temporadas sabes como que empiezo a subir de que no sé un mes subo cuatro vídeos no o sea uno por semana y de repente digo ya ya el tiempo ya no me da es que han pasado tantas cosas tanta cosa en la vida que uno no sé uno no no da el tiempo pues ya he trabajado en la vida adulta no está chido la neta no está chido la vida adulta pero pues ándale irán como que de eso les puedo platicar verdad algo es que me agarrado unos trabajos hay no tan más culeros o sea bueno no culeros o sea no no lo no lo como se dice o sea no digo que esté mal trabajar en eso pero el ambiente que a veces agarras en uno de esos trabajos ay no está horrible o sea son muchas cosas que contar la verdad y y pues yo creo que sí voy a empezar a hacer vídeos platicando mi vida diaria o no sé no sé no sé no sé no sé oye pero ahora el pelo se me ve como muy raro un persona se me ve bien pero sí ahí no más les aviso y este pues sí ahí les aviso cuando suba un vídeo yo creo que va a ser en en no sé en la próxima semana hoy estoy grabando esto creo que es 20 hoy es 28 28 de septiembre tú estarás viendo esto 29 o sea el día siguiente porque ya es de madrugada bueno ya va a ser madrugada este pero yo creo que el vídeo lo ves la próxima semana o sea ya en octubre o sea es el vídeo que voy a subir lo ves en octubre porque sí porque ya se vienen las las fechas pues más bonis y así la neta o sea las que más me gustan sabes este pero bueno ahí nomás para informarles este de 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 este acontecimiento pues es que de repente me dan ganas de subir vídeos y luego de repente se me van pero yo ahorita sí tengo muchas ganas sí tengo muchas ganas de ya empezar a subir vídeos constantes ahí siempre digo eso me acuerdo que siempre digo eso en los otros vídeos cuando digo ya regresé youtube regresé nomás por un día y me voy pero pero ahora sí no me crean porque soy hombre pero pero sí créanme si créanme si créanme si vuelvo si vuelvo si se va a subir vídeos gracias espero tengan buena noche buenos días o buenas tardes dependiendo en la hora en el que lo ven y huevos bye